Venezuela Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 si una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Ay, 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 si una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 si los grillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Ay, 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 si los grillos que me quitan Bajarillo verde me lo vuelven a pegarle Bajarillo verde ayer fuiste a cortar leña Bajarillo verde pásate por mi con un con Bajarillo verde ayer fuiste a cortar leña Bajarillo verde pásate por mi con un con Ay, 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 ay y todo el mundo lo supo Bajarillo verde por tu mala compañera Ay, 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 ay y todo el mundo lo supo Bajarillo verde por tu mala compañera Bajarillo verde que te puede dar un indio Bajarillo verde poncho que tú lo quieras Bajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Ay, 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 una encerta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Ay, 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 una encerta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Ay, 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 ay Gracias.